Un partido donde empezaron a salir las cosas, ¿se sienten mejor respecto del partido de visitantes que tuvieron con Quilmes? Sí, creo que fue un partido correcto, sabíamos que era un rival duro, pero bueno, pudimos sacarlo adelante. Un rival difícil que está casi en la misma posición que ustedes, un rival para pelear el reducido, ¿se sienten para pelear el reducido o hay alguna chance de pelear por el título? Nosotros vamos a pelear hasta el final, para que nos den, o sea, si es el reducido o reducido, si es por el título o por el título, así que nada, vamos por todo. Un partido como en casa, ¿se sienten un poco mejor jugando en casa o también quiere mejorar el rendimiento jugando de visitante? No, de local nos tenemos que hacer fuerte, así que esa es una de las prioridades de este semestre. Se viene el partido con Uruguay, si habría que mejorar, por mi opinión, la entrada con Quilmes, ¿cómo se hace para estar concentrado en los 90 minutos? Nada, fue un partido como el de hoy, tenemos que tratar de cada uno hacer las cosas lo mejor posible, bueno, ojalá que podamos tener un triunfo allá. Muchas gracias.